No toques eso. Su padre, madre o tutor legal está de acuerdo en no demandar y por la presente libera, renuncia, descarga, mantiene indemne, indemniza y defiende su escuela y el distrito escolar unificado de Santa Ana, así como sus empleados, voluntarios, agentes, directores, afiliados y representantes de cualquier y toda responsabilidad, pérdidas, daños y perjuicios, reclamaciones, acciones y causas de acción de cualquier naturaleza por cualquiera y todos los conocidos y desconocidos, previstos e imprevistos. Corporales o lesiones personales, daños a la propiedad o cualquier otra pérdida ya sea reclamada por el estudiante, padre, representante legal o de cualquier tercero relacionada de cualquier manera con el uso del dispositivo móvil proporcionado por su escuela para el estudiante.